¡Mmm! ¡Estas telarañas de chocolate están de susto! ¡¿Eh?! ¡Oh! ¡Socorro! ¿Qué pasa? ¿Dónde estaba? ¡Estoy aquí! ¿Por qué has gritado? ¡Ni que hubieses visto un humano! ¡Ha sido mucho peor! ¡Me ha atacado un ejército de criaturas tenebrosas! ¡Mirad! ¡Ahí están! ¿A eso llamas tú criaturas tenebrosas? ¡Un poco enfadada sí que están! Quizás el hecho de que estuviese comiendo telarañas de chocolate ha influido un poco. ¡Ay, amiguitos! Creo que es culpa mía. ¿Tuya? ¿Por qué? Todo el mundo sabe que las mansiones encantadas se limpian una vez cada mil años. Justo ayer era el día de limpieza y... ¡se me olvidó! Ahora las arañas se han adueñado de la mansión. ¡Y con razón! No te preocupes, Bruna. Entre todos dejaremos la mansión tan brillante como los colmillos de Lily. ¡Genial! Pero... ¿por qué hacerlo nosotros cuando podemos limpiar con hechizos? ¿Eso se puede hacer? ¡En menos que aúlla un lobo! ¡Venga, empezaremos por el salón! ¡Dientes de visón y pepitas de melón! ¡Devolvedle el brillo a esta habitación! ¡Guau! Aquí quedaría genial un sofá para tumbarse y despiezarse. ¡Eso está hecho! ¡Y brilla en la oscuridad! ¡Me encanta! ¡Au! Quitamos todo y no dejamos nada para que esta sala se quede ordenada. ¡Hala! Oye, Bruna. ¿Qué tal se le dan a tus hechizos cocinar? Eres terroríficamente glotón, Boo. Colmena de abejas, ristra de hormigas, que aparezca una mesa llena de comida. ¡Oh! ¡Esta comida parece deliciosa! Sí, pero no podrás comer hasta que hayamos terminado. ¡Rápido! ¡Subamos a la otra planta! ¿Subir? ¿Cómo? Oso que se levanta y gato que se espanta. ¡Quiero subir a la otra planta! ¡Un ascensor! Yo primero, yo primero. ¡Me vampi encanta! ¿Quién es el siguiente? ¡Yo, yo, yo, yo! Oye, Bruna. La mansión está quedando realmente aterradora. Pero ¿no crees que al Club de las Seis Lunas le vendría bien tener una pista de baile? ¡Cleo! ¡Es una idea monstruosa! ¡Medallón de momia azteca! ¡Transforma esta biblioteca en una discoteca! ¡Terrífico! ¡Qué pasada! ¿Esto que ve en mis ojos es un sarcófago para DJs? ¡Mola, eh! ¡La mansión ha quedado terrorífica! ¡Terrorífica! ¡Se va a quedar la comida que se está enfriando abajo! ¡Me pido el guiso de serpiente! ¡Eh! ¡Pero la empanada de escarabajo es mía! ¡Me pido el guiso de serpiente... Gracias por ver el video.